Mucho gusto, mi nombre es Laura Rojas y decidí estudiar en la UNAR porque me brindaba el Programa de Mecánica Dental y es algo que yo quiero para progresar día a día. Hola, soy Camila Bernal del Programa de Administración de Empresas, que espero de la Universidad a UNAR, espero que me dé los suficientes conocimientos para poder crecer como profesional que quiero en un futuro. Hola, soy Angie Muñoz, soy del Programa de Administración de Empresas, si estuviera en la UNAR porque me dieron muy buenas referencias sobre ella y pues espero que la carrera de Administración de Empresas me haga un futuro y me haga formar como profesional. Hola, soy Belice Gutiérrez, soy del Programa de Contadoría Pública. Yo estoy hoy aquí en la Universidad porque me llamó mucho la atención desde el día que me dieron la media beca, me interesó demasiado la Universidad. Pues vine a conocerla, me gustó mucho por la zona campestre, vi muchas universidades que no tenían esto y pues eso fue mucho lo que me llamó la atención. Y lo otro que los mismos trabajadores de aquí de la universidad son muy amigables con los estudiantes.